Un profesor mord y varios heridos por disparo de ballista en un instituto de Barcelona. Bienvenidos a esta participación del canal de esta noticia de última hora. Un profesor mord y varias personas han resultado unidad tras interrumpir esta mañana un menor en el instituto de aporte de Barcelona armado con una ballista. Según una informada fuente cercana del caso, el chaval ha entrado con una mochila en la que llevaba también un machete de montaña y vestido de camuflaje. Los hechos han sucedido sobre las 9 y 4 horas de la mañana. Con el alumno de 13 años de edad que cursaba el segundo de la ESO ha llegado con retraso a su clase en el instituto John Fuchsia de Barcelona. Ha llamado a la puerta y una profesora le ha abierto el momento en el que han sacado la ballista y le han disparado cerca de la cara, provocando las heridas y duérsas consideración en un ojo. Según testigos presenciales, el chico también ha disparado con ballista a una alumna de esta misma clase, hija de la profesora. Al oír los gritos, un profesor de una clase próxima se ha acercado al lugar y el joven le ha disparado a la altura del pecho, por lo que ha quedado maledido y tendido en el sueño y poco después ha fallecido. El profesor también estaba haciendo una sustitución y llevaba dos semanas impartiendo clases en el centro. El agresor ha entrado en otra clase y ha agredido a otro alumno con el arma, según de las mismas fuentes, atacándole la zona de las clavitículas. El agresor, en cuyo compitre hay símbolos nazis, llevaba una lista con los nombres de las personas que quería atacar. Algunos chavales apuntaban que eran 25 y que eran tantos como profesores como alumnos. Compañones de gracias aseguran que la adolescente quería matar a todos los profesores. Algunos chavales se han encontrado con un coste molotov, el agresor que ha sido trasladado al hospital San Joe de Deux, donde estaba siendo sometido a un reconocimiento psiquiátrico asignado que quería matar a todos los que hacían la puñeta. Una alumna de la escuela miga de la hermana del agresor también estudia del centro, ha calificado a este común chaval que hacía cosas raras. Las mismas fuentes han apuntado que el padre del menor es colisionista de armas. Los mochos de escuadra que han retenido al agresor, un menor, por razones de edad, es inimputable y solo está identificado y construido en el interior del centro escolar. Los alumnos del distrito de sanitaria han desalojado el centro y se encuentran concentrados en la plaza Ferrar Reyes, donde con sus muebles se están comunicando en la tragedia. Y algunos alumnos han rato de llorar y otros con crisis de ansiedad. Están siendo detenidos por el servicio de emergencias médicas desplazados al lugar, que los acompaña al interior del instituto situado en un pasaje junto a una escuela para atenderlos. Los alumnos han querido volver al lugar para recoger, han vuelto a las aulas a recoger sus cosas y están siendo acompañados al interior del instituto para recuperar objetos personales que han abandonado cuando han huido corriendo a ver la agresión. Es la noticia del día. Lo primero es dar el pésame a los familiares del profesor que ha fallecido en Barcelona. Nosotros, si tenemos más noticias en esta última hora, se le iremos informando de los bloques informativos de esta casa y de los grupos HBS y del grupo Intel. Nos vemos. Adiós. Adiós. Adiós.